Hay que ver cuánto pesa tu amor Si las fuerzas se renuevan es verte después Y pierdo la cuenta Y empezar otra vez A olvidarte Y creerme de nuevo Que eso puede ser Un millón Por cada palabra Y echarme a reír Si al final me abrazas Y al volver Cuatro canciones que hablan de ti Pido que me faltas Quiero conocerte ¿Qué te esperes cuando voy? Evitarme ¿Qué te esperes cuando voy? ¿Qué te esperes cuando voy? ¿Qué te esperes cuando voy? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!